noticias la lupa araucana el primer noticiero de televisión virtual del departamento de arauca a través de nuestro canal de youtube y facebook la lupa araucana y nuestra página triple w punto la lupa araucana puntocom transmitiendo desde la capital de arauca esto es noticias la lupa araucana cordial saludo para todos iniciamos aquí una nueva emisión de su noticiero la lupa araucana saludamos a todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales a continuación les presentamos los titulares el gala de la policía nacional logró la captura de alias sucre de las disidencias de la farc los operativos se realizaron en tame y era el encargado de llevar armas y municiones a los guerrilleros la eps de medivás en el departamento de arauca también entró en la lista de la superintendencia de salud de suspender sus servicios usuarios dicen que por fin le pusieron su tate quieto asamblea departamental rechazaron el panfleto de las águilas negras donde amenazan algunas personas en arauca entre ellos algunos diputados exigen que se investigue este pasquín operativos contra los carrucheros en el municipio de arauca continuará por parte de las autoridades las ciudades la ciudad se ha visto más ordenada desde que se iniciaron los operativos la policía fiscal y aduanera aprendió varios equinos en el municipio de tame también continuarán con los operativos en la zona de frontera para contrarrestar el contrabando administración municipal de arauca realizará una depuración al programa del adulto mayor el proyecto que dejó la administración saliente tiene algunas falencias ministro de agricultura se comprometió en sacar adelante la planta de plátano en corocito también buscará una bodega para los plataneros en corabasto en bogotá las autoridades del departamento de arauca capturaron a alias sucre encargado de dotar con municiones y armas a las disidencias de las FARC el gaula de la policía logró su captura en el municipio de tame en las últimas horas la policía nacional logró la captura alias sucre de las disidencias de la FARC en el municipio de tame quien era el encargado de surtir con armas y municiones a las disidencias de la FARC en esta región del país policía nacional se permite informar a la comunidad que en las últimas horas en el municipio de tame a través de nuestro gaula de la policía nacional fue capturado alias sucre este es un integrante de el grupo autodenominado segundo frente manuel marulanda vélez que opera en el departamento del tolima este sujeto estaba solicitado por los delitos de extorsión secuestro con fines extorsivos y concierto para delinquir a través de una orden de captura emanada por el juzgado segundo penal municipal con funciones de control de garantías de ivagueto lima es importante mencionar que este individuo tenía una larga trayectoria en las disidencias de las FARC y tenía vínculos con el frente de guerra oriental del ELN era el encargado de hacer todas las coordinaciones para el suministro de armamento y coordinaciones logísticas para proveer de todos los insumos y pertrechos logísticos y armamento a este frente que operaba en el departamento de tolima el comandante del departamento policía arauca coronel dario lópez manifestó que con la captura alias sucre se suman siete más en el resto del país es importante también mencionar que esta captura se suma a siete capturas más que se realizaron en diferentes partes del país y que obviamente genera la desarticulación de este frente que operaba en este departamento importante mencionar que este sujeto de acuerdo a las informaciones de inteligencia de la investigación que se lleva era también el encargado de realizar algunas extorsiones en este departamento y era el coordinador para que a este grupo que opera en el departamento de tolima le llegara toda la logística y todo el armamento el alto oficial aseguró que alias sucre tenía el contacto directo con alias martín cabecilla de las disidencias de la far a nivel nacional importante también mencionar que el capturado tenía contacto con alias martín cabecilla delgador autodenominado frente segundo manuel marúndanda él es con quien realizaba todas las coordinaciones para el transporte del material bélico hasta el municipio de ronces valle donde tenía injerencia este grupo criminal esta captura se suma a las 19 capturas de integrantes de grupos armados organizados que se han realizado en lo corrido de este año en el departamento de arauca también es de anotar que el año pasado en el 2019 en el departamento de arauca se realizaron 89 capturas de integrantes de grupos armados organizados y es la cifra más alta en toda la historia de este departamento que se hayan hecho sobre estructuras criminales sobre grupos armados organizados y este año ya llevamos 19 capturas de integrantes de grupos armados organizados también dio a conocer que todos sus hombres de inteligencia la policía están en el departamento de arauca con el fin de dar con estas capturas todas las capacidades de inteligencia y de investigación están siendo desplegadas en el departamento de arauca por parte de los diferentes grupos especializados que tenemos en la policía nacional para seguirle dando golpes contundentes a estas estructuras hemos venido realizando capturas en coordinación con otras unidades de policía como el departamento del casanare en este caso con el departamento del tolima con el departamento de boyacá y con otros grupos y con otros departamentos donde estas estructuras tienen injerencia invitamos a la comunidad para que sigan denunciando cualquier hecho delictivo a la línea 123 de la policía nacional muchísimas gracias los operativos por parte de las autoridades continuarán en esta región del país con el fin de seguir dando grandes golpes a los cabecillas de estas organizaciones ilegales la dps medimas no irá más en el departamento de arauca así lo dio a conocer la superintendencia de salud los usuarios en esta región del país se mostraron satisfechos con esta decisión tomada por la super salud luego que la superintendencia de salud ordenará dar inicio de revocatoria de la eps medimas en ocho departamentos entre ellos arauca los usuarios madrugaron con actaú y se encadenaron en las instalaciones en la capital araucana delia gonzález esto pues yo qué opino de que pues yo esta mañana voy por el radio que ya se ya pedí más se acababa pues para mí eso es mejor porque si no van a hacer hacer un servicio que que nosotros los usuarios los necesitamos juegan con la salud de nosotros esperen espera esperando que ellos se rinden de darle una una miserableza a uno eso no es regalado eso el gobierno lo paga entonces nosotros no tenemos por qué mendigarles salud a ellos ahí viene uno el uno se tira la pelota con el otro y ahí quedamos y que vengan 15 días vengan ocho días y así nos tienen y nosotros para peorar de la salud es más en peor por mi parte yo hablo porque yo mi vista yo tengo una una medicina y hace más de de un mes que me la tienen ahí que venga dentro de ocho días venga yo no sé cuándo y no me ha dado y la doctora me dice que si yo no me coloco esa medicina en mi vista se me puede reventar la vista porque la presión del ojo se me se me hace se me sube mucho y entonces pues y me toca tareas con como dicen poniéndome aguas frías de la vista para que no me haya posible explotar ese ojo que la autora me dice que tengo la posibilidad de que que yo pueda el ojo me pueda rentar porque la presión se me sube mucho y con estos calores y ellos juegan con la salud de nosotros para muchos usuarios de la EPSM y más esta es la mejor decisión que pudo tomar la superintendencia de salud e incluir al departamento arauca debido a que esta sede los incumplimientos son constantes a pesar de las órdenes de los jueces de la república me parece muy bueno amigo periodista porque todos los que estamos aquí en el plantón estamos con una psicosis del carajo que vaya para la uaesa allá nos reunimos con la doctora patricia nos toman datos y toda esa cuestión las evidencias más que todo mi caso por lo menos son evidencias y esperar las fechas a ver si se logra cumplir lo otro carlos es que aquí habemos yo en mi caso particular yo soy contributivo hoy inclusive quiero pagar el mes de marzo a ver qué pasa y estarme un mes más pero es que yo no sé si ese ultimátum que acabo de escuchar por caracol sea cierto donde están diciendo que ellos no pueden recibir más afiliados ni dejan que nosotros nos retiremos yo en el caso de irme carlos yo me voy para sanitas porque mi familia la tengo en bucaramanga y sanitas es lo máximo y ahí tengo familiares en sanitas carlos pérez don julio arango usuario de la dps y medimas aseguró que esta dps siempre les miente a los usuarios con sus servicios por un lado sí carlos porque es que sucede que medimas últimamente se ha vuelto muy mentirosa no están dando ni etiquetes en avión ida y vuelta la tutela es muy clara y todos ahora que compren y pasen el desembolso ese es el cuentico de ellos no viaje y pase el desembolso no porque si ellos tienen quedarlo carlos no esto yo lo veo sí que se acabe esta vaina carlos porque no sé a dónde vamos a parar hermano y aquí hablan de arauca que son siete mil afiliados creo que de todo el departamento carlos pérez también indicó que por el momento cancelará el mes de marzo de la afiliación a la dps medimas para seguir con sus servicios pues yo de mi parte voy a pagar el mes de marzo hoy en la tarde yo lo pago aquí frente a la policía cumple el mes de marzo y si yo veo porque es que lo que me preocupa son unas incapacidades carlos pérez cinco meses que me acaba de ver el médico ortopedista de mi mano y yo no las quiero dejar pagar carlos ellos si recaudan pero que me vengan a mamar gallo y sin capacidades habiendo buscado yo un abogado como orlando pelayo que yo voy a la fija ya me llamaron del juzgado para notificarme que están caminando las tutelas de las incapacidades bendito sea dios bienvenidas mis incapacidades carlos pérez porque esa platica yo la necesito la dps medimas en arauca permanece cerrada porque los usuarios se tomaron el ingreso con cadenas y candado para no dejar ingresar a ninguna persona laborar la asamblea departamental hace un llamado a las autoridades para que se investigue si el panfleto de las águilas negras que circula en arauca es verdadero también les preocupa la seguridad de dos diputados que aparecen en esta lista un panfleto que circula en las redes sociales a nombre de las águilas negras de las autodefensas de colombia tiene preocupado a la dirigencia política del municipio de saravena la asamblea departamental rechazó las amenazas donde aparecen dos diputados bueno bastante preocupado por este panfleto que viene circulando desde esta mañana varios diputados y varios amigos me lo han hecho llegar y me genera mucha zozobra y pánico frente a que están nombrando muchos dirigentes del departamento especialmente de la zona del sarare como el alcalde willy morón de saravena como varios diputados como excandidatos a las alcaldías de esos municipios y pues preocupación porque hace muchísimo tiempo no se acudían a estas viejas tácticas de generar terror y zozobra en el departamento arauca hace muchísimo tiempo no escuchábamos de que de que se hablara de grupos de paramilitares dentro del departamento arauca es claro que el departamento fue marcado históricamente por la incursión de los grupos al margen de la ley especialmente las autodefensas y hoy en día tenemos grupos como el eln y las disidencias de la farc que vienen generando terror y zozobra en los araucanos para que se acumule a esto un grupo de paramilitares el presidente de la asamblea departamental de arauca juan alfredo cuenza le solicitó a las autoridades verificar el panfleto que circula entonces le he solicitado a las autoridades verificar la autenticidad del panfleto y que si efectivamente es verdad este panfleto le brinden la seguridad y las herramientas a aquellas personas que aparecen dentro del panfleto pero a su vez si es mentiras que por favor busquemos con la persona que está generando este pánico esta zozobra en la comunidad y en los líderes del departamento para el presidente de la asamblea le preocupa la seguridad de dos diputados de arauca que no cuentan con esquema de seguridad y aparecen en esa lista bueno bastante preocupado porque aparece el diputado carlos alberto hernández del partido liberal y el diputado marco somoza del partido así que son del municipio de saravena ellos en este momento no cuentan con seguridad por parte del estado ya oficiado a la policía al ejército a la unp unidad nacional de protección a la gobernación de arauca y el secretario de gobierno solicitándole que le brinde las herramientas y los mecanismos a los diputados para que se puedan seguir movilizando con tranquilidad y puedan seguir desarrollando la libertad de su ejercicio democrático al día de hoy no se cuenta con nada a la semana anterior vino una persona de la unidad nacional de protección y hasta ahora les están adelantando el estudio de riesgo dependiendo ese estudio de riesgo la unidad de protección le asigna unas medidas acorde a la situación pero es bastante preocupante este panfleto es bastante preocupante lo que viene pasando y yo lo denuncié públicamente el día del cierre de las sesiones hemos el líder político denunció que al recinto de la asamblea ha llegado una persona extraña a tomar fotografías de los diputados sufrido de situaciones al interior de la asamblea bastante preocupante donde pusimos en conocimiento del comandante departamental de policía y del mayor de la estación de que había un sujeto que venía ya en tres tres ocasiones repetidas a sentarse en el mismo ángulo y a tomar fotos individualizadas de los diputados por último les exige a las autoridades utilizar todas las herramientas para identificar de dónde han enviado este panfleto de las aguilas negras vamos a hacer una pequeña pausa enseguida regresamos con más información llegó la segunda edición de la maratón travesía zumba y este 21 y 22 de marzo en la capital araucana viviremos el zumba y arauca 2020 ruta llano adentro y sus retos junaguaro chigüire y morrocoy 13 millones de pesos a repartir se premian los cinco primeros puestos de cada categoría instricciones abiertas en los puntos autorizados mayor información en el tres diecisiete seis ochenta cuarenta y dos ochenta y seis tres diecisiete ocho once sesenta y ocho trece y en nuestras redes sociales zumba y arauca veinte veinte ruta llano adentro es para vivirlo disfrutarlo y sufrirlo hola hola qué tal mis amigos de san jose de crabo norte soy johnny ribera recuerde que este veintidós de marzo estaré con ustedes cantando mis éxitos en la casa grande del llanero con toda mi agrupación los porteños no se lo pueden perder allá nos vemos crabo norte san jose de crabo norte casa grande del llanero celebra sus fiestas patronales del diecinueve al veintidós de marzo del veinte invitan yo mar nieves alcalde facundo castillo gobernador de arauca orgullosamente crabeños hola soy raquel parales velásquez gestora social del departamento de arauca que invitarlos a que conmemoremos la semana la mujer participando de las jornadas de salud que hemos programado junto a la secretaría de desarrollo social la s moreno y clavijo con acompañamiento de la fundación de corazón por arauca y la fundación cardiovascular de bucaramanga porque las mujeres necesitamos garantía en nuestros derechos las esperamos este 6 de marzo en arauquita 9 en tamet 10 11 y 13 de marzo en arauca nuestro compromiso es y será siempre garantizar calidad de vida a las familias araucanas soy mujer y el compromiso es conmigo los criminales suplantan su identidad para cometer delitos su planta en sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables proteja sus datos personales sólo haga transacciones desde un computador seguro sea prevenido en la web navegue seguro y sea muy responsable reporte su caso en a denunciar o desde su celular al 122 fiscalía general de la nación una fiscalía de la gente por la gente y para la gente la administración municipal de arauca continuará con los operativos contra los carrucheros en la capital araucana también iniciarán con el transporte ilegal de mototaxistas en este municipio la administración municipal y las autoridades del municipio arauca continúan con los operativos en la recuperación del espacio público y el transporte ilegal como las carruchas que posibilidades de empleo se les da ellos deben darse cuenta que están haciendo algo ilegal que están violando el espacio público que están dedicados al transporte ilegal que aquí hay empresas legalmente constituidas que están violando la ley usted sabe señores periodistas que es una dos cuatro usted lo acaba de decir alquilan estas estas carruchas a los hermanos venezolanos ellos pagan una tarifa todos los días por el alquiler de esta carrucha y están prestando un servicio ilegal además están invadiendo el espacio público gracias a los araucanos porque han tomado han tomado positivamente han tomado con alegría están contentos por el trabajo que estamos haciendo de la mano de la policía nacional migración colombia armada ejército ustedes también nos están ayudando aquí son unos pocos venezolanos inconformes y miles de araucanos contentos que los que está haciendo la autoridad el alcalde arauca y de a fernando tovar aseguró que también se realizarán operativos contra el mototaxismo en el municipio capital también tenemos otra oportunidad ellos alegan mire había un recurso en las administraciones pasadas para que ellos tuvieran otra opción laboral otra opción laboral entonces hay que hacerle un acompañamiento miramos a ver qué podemos gestionar para que ellos dejen el mototaxismo y podemos pues a través de emprendimiento crearles un nuevo negocio para este tipo de personas el burgo maestre señaló que con estos operativos se ha mejorado la movilidad en el centro de la ciudad claro se ha visto el cambio se ha visto el cambio bases más de 60 carruchas se han incautado porque están violando el espacio público se siguen haciendo los operativos no vamos a bajar la guardia igual se encautar está incautando carne también todos los días estamos haciendo ayer hicimos una una visita de los restaurantes verificando la legalidad de esta carne donde la están comprando muestran la factura y así estábamos atacando encontrando también hoy habrá una visita a las droguerías de dónde vienen los medicamentos de los que estamos comprando los araucanos son legales están vencidos no están vencidos entonces un trabajo de control que estamos haciendo todos los días según tobar pedraza son comentarios de algunas personas que dicen que los carrucheros piensan atentar contra él y la fuerza pública claro no son son comentarios de la gente tienen amenaza que van a atentar contra la vida del alcalde porque los atacando y que cuando la policía vuelva a hacer este tipo de operativos le van a echar gasolina porque van a prender candela entonces son comentarios que hacen pero cuando el río suena piedra lleva entonces tenemos que estar prevenidos las carruchas incautadas por las autoridades serán destruidas en los próximos días se van a destruir están a disposición de la policía están ahí tenemos un predio donde las tenemos y con el acompañamiento de la autoridad la inspección de policía el ministerio público ya no estamos actuando solo vamos a determinar qué hacemos con estos este tipo de vehículos ilegales es totalmente falso que los operativos contra los carrucheros afecten al comercio del municipio de arauca es una gran mentira yo no están siendo afectados ellos tienen que que se vende independientemente lo que vendan ellos o no vendan se pueden transportar en otros medios de transporte tenemos los motocarros tenemos de los taxis que ocurran a que que utilicen la legalidad que utilicen estos medios transporte de empresa legalmente constituida así es porque no atacamos nosotros como la ilegalidad sino la violación del espacio público porque no hay un convenio entre gobernación y policía nacional porque ese es otro motivo para atacar este estas carruchas que de que el pueblo aracano no las quiere de verdad las autoridades continuarán con los operativos en contra del transporte ilegal la policía fiscal y aduanera por país o la prensión de varios equinos y bovinos en el municipio de tame también se mantendrán los operativos en el paso de las canoas y media agua en arauca capital la policía fiscal y aduanera polfa sigue con los operativos en el departamento de arauca con el fin de contrarrestar el contrabando esta vez en tame fueron incautados algunos equinos seguimos trabajando en el marco del plan choque la policía nacional con la policía fiscal habanera permiten me permiten informar los siguientes resultados en sector de betolles se realizó en coordinación con el ejército nacional la aprehensión de cuatro caballos cuatro caballos los cuales tenían marcas venezolanas es decir de procedencia extranjera venezolanos de igual forma en ese mismo caso tenían 18 caballos los cuales no tenían su documentación eso fue dejado fueron dejados a disposición del lica y los caballos van a ser traídos arauca el comandante la policía fiscal y aduanera polfa mayor jon alfonso manifestó que los operativos continuarán en el paso de las canoas y media agua de la capital araucana seguimos con el con el control la media agua en coordinación con el ejército nacional con nuestra armada nacional y las demás autoridades venimos realizando los planes el día lunes realizamos la aprehensión de 85 kilos de carne en condiciones no aptas por el consumo humano igualmente igual forma sin cumplir las condiciones fitosanitarias y de contrabando la cual tiene procedencia extranjera venezuela también se logró la aprehensión de seis cabezas de ganado que la movilizaban sin ningún tipo de documentación de igual forma me permito dar a conocer tenemos un resultado de la aprehensión de seis seis unidades de ganado los cuales eran de contrabando y al verificar tenían marcas y erros venezolanos esos ganados fue fue en caute aprendido en el sector de todos los santos en un patrullaje junto con la armada nacional también dio a conocer que algunos grupos al margen de la ley se finanzan con el contrabando en esta zona de frontera claro que sí para nadie un secreto que algunos grupos al margen de la ley están siendo financiados por por algunos de estos sectores económicos lo que más sea narauque es el sector del queso la carne contrabando de hidrocarburos y el contrabando de carne las autoridades realizan un trabajo articulado con el fin de llegar a restaurantes para verificar dónde estarían comprando los productos cárnicos en este año venimos realizando los planes un trabajo articulado junto con la unidad de salud junto con el frigorífico y demás autoridades con la alcaldía con la secretaría de gobierno venimos realizando visitas restaurantes visitas los asaderos en donde hemos tenido buenos resultados hasta el momento en que altura no hemos tenido la policía fiscal y aduanera polfa continuarán con los operativos en el sector del río arauca para evitar el paso de los productos de contrabando la administración municipal actualiza el proyecto de alimentación para el adulto mayor del municipio de arauca la secretaría de inclusión social realizará una depuración de los abuelitos que se benefician la secretaría de inclusión social del municipio de arauca dio a conocer que por el momento se está realizando una actualización del proyecto de la alimentación de las personas de la tercera edad y que también se hará una depuración como tú lo acabas de decir como por ser administración entrante nosotros inicialmente estamos en la formulación de nuestro plan de desarrollo si bien la administración saliente dejó un proyecto en planeación para su ejecución nos dimos cuenta que hay algunas falencias que tenemos que superar en este proyecto como lo primero que las personas que están beneficiando en los comedores había personas que realmente no son necesitadas y estaban quedando por fuera abuelitos que están la secretaria de inclusión social del municipio arauca fadía lópez manifestó que las ayudas deben de llegar a los longevos que de verdad los necesita en pobreza o pobreza extrema estamos haciendo inicialmente una depuración como administración para que esta ayuda realmente llegue a las personas más necesitadas aparte de eso en la visita que hicimos en los corregimientos también en la formulación del plan de desarrollo tuvimos también contacto con algunos abuelitos donde nos manifestaban que durante todo el año a veces no les llegan ningún tipo de kit de alimentos o si les llega les llegaba medio kit entonces la administración que quiere garantizarle a los abuelitos que realmente este esta ayuda le llegue a las personas que realmente lo necesiten entonces yo les he pedido pues que me tengan un poquito de paciencia porque la idea no es llegar y decir bueno yo llegué aquí hay un proyecto montémoslo y ejecutémoslo ya la idea es que realmente haga un impacto hacia la comunidad que realmente lo necesita aparte de eso nomás tenemos mil ochocientos millones de pesos ese recurso nos alcanza alrededor de cuatro o cinco meses en la semana anterior tuvimos un acercamiento con la administración departamental donde ellos nos manifestaron la intención de querernos ayudar a conseguir recursos para poder prestarle el beneficio durante todo el año a los abuelitos que está alrededor de cinco mil millones de pesos la funcionaria señaló que la anterior administración dejó un proyecto pero al parecer existen algunas falencias exactamente la administración anterior dejó un proyecto en planeación pero pues lo como les decía anteriormente que encontramos falencias y queremos disminuir las brechas que estaban presentando en esta en este sector de los abuelitos y por eso estamos reformulando el proyecto uno queremos depurar dos queremos llegar a la zona rural que encontramos deficiencia en eso y tres ampliar la cobertura la administración municipal aspira a iniciar en un mes con alimentación de los abuelitos en la capital araucana yo le pongo alrededor de un mes carlos yo creo que ya el proyecto quedó de que terminó estar formulado esta semana ya viene después toda la parte pre contractual y contractual para ponerlo en marcha la alcaldía arauca busca que estos beneficios lleguen a los abuelitos que de verdad necesitan estas ayudas vamos a hacer una pequeña pausa enseguida regresamos con más información llegó la segunda edición de la maratón travesía zumbaic este 21 y 22 de marzo en la capital araucana viviremos el zumbaic arauca 2020 ruta llano adentro y sus retos junaguaro chigüire y morrocoy 13 millones de pesos a repartir se premian los cinco primeros puestos de cada categoría instricciones abiertas en los puntos autorizados mayor información en el tres diecisiete seis ochenta cuarenta y dos ochenta y seis tres diecisiete ocho once sesenta y ocho trece y en nuestras redes sociales zumbaic arauca 2020 ruta llano adentro es para vivirlo disfrutarlo y sufrirlo hola hola qué tal mis amigos de san jose de crabo norte soy johnny ribera recuerde que este 22 de marzo estaré con ustedes cantando mis éxitos en la casa grande del llanero con toda mi agrupación los porteños no se lo pueden perder allá nos vemos crabo norte san jose de crabo norte casa grande del llanero celebra sus fiestas patronales del 19 al 22 de marzo del 2020 invitan yo mar nieves alcalde facundo castillo gobernador de arauca orgullosamente crabeños hola soy raquel parales velásquez gestora social del departamento arauca que invitarlos a que conmemoremos la semana la mujer participando de las jornadas de salud que hemos programado junto a la secretaría de desarrollo social la s moreno y clavijo con acompañamiento de la fundación de corazón por arauca y la fundación cardiovascular de bucaramanga porque las mujeres necesitamos garantías nuestros derechos las esperamos este 6 de marzo en arauquita 90 me 10 11 y 13 de marzo en arauca nuestro compromiso es y será siempre garantizar calidad de vida a las familias araucanas soy mujer y el compromiso es conmigo los criminales suplantan su identidad para cometer delitos suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables proteja sus datos personales sólo haga transacciones desde un computador seguro sea prevenido en la web navegue seguro y sea muy responsable reporte su caso en adenunciar o desde su celular al 122 fiscalía general de la nación una fiscalía de la gente por la gente y para la gente el ministerio de agricultura buscará a nivel nacional recursos para la culminación de la planta procesadora de plátano en corocito en el municipio de tame también buscarán una bodega en corabasto para los plataneros de arauca el ministro de agricultura dio a conocer las conclusiones de la mesa de trabajo con el gremio de plataneros del departamento de arauca se analizará qué es lo que pasa con la comercialización del plátano a nivel nacional también compromiso total de este ministerio para llegar a la culminación de su etapa de las líneas de producción y de la parte logística también ahí vamos a trabajar con el gobernador en equipo donde pondremos recursos articuladamente para hacer esa terminación de esa planta de tame muy importante ahí hacer un análisis de qué es lo que pasa con la comercialización del plátano porque la problemática más grande que yo hoy veo es tenemos una tierra altamente productiva estuvimos viendo los rendimientos por hectárea de el plátano en arauca versus el plátano en urabado en magdalena y acá es mucho más alto pero qué pasa que acá no tenemos cómo sacar el plátano que ya si se tiene porque se saca para exportación acá estamos en un extremo donde no tenemos esa facilidad pues tenemos que hacer uno un análisis de los factores de comercialización para buscarle una solución mal haría yo hoy en decir que lo vamos a solucionar de una manera o de otra porque creo que hay que ser juiciosos y hacer ese análisis y en ese análisis habrá que incluir si también el ministro de agricultura rodolfo sea navarro manifestó que se estudia si se aumenta el área de siembra de plátanos en arauca aumentamos mucho el área sembrada y también hay una sobre oferta que como ustedes saben si hay una mayor oferta que la demanda por supuesto que los precios tienen a bajar también el gremio de los plataneros le solicitaron un puesto en la central de abasto corabasto en la ciudad de bogotá me hicieron una solicitud puntual de hablar en corabasto en bogotá a ver si los productores de plátano de arauca pueden tener un puesto en corabasto en bogotá eso es algo que yo voy a hacer de plantearlo en la junta directiva de corabasto por supuesto yo no puedo yo no tomo solo las decisiones en esa junta directiva o el ministerio no toma esa decisión solo en la junta directiva pero llevaremos la inquietud porque indiscutiblemente que después de todo el análisis que hicimos con este sector lo más importante es ver cómo podemos comercializar esos productos y también se lo dije al gobernador y a los productores en el tema de la planta de plátano también tenemos que hacer ese estudio de mercado porque lo que sí no puede pasar es que nosotros hagamos esa planta de plátano y después no tengamos a quien venderle ese plátano transformado eso es algo a lo cual hay que ponerle mucha atención y hay que hacer las investigaciones respectivas el funcionario señaló que ese día de trabajo en arauca fue muy productivo pero también se buscará que el ministerio participe en todas las ferias en el departamento de arauca como ustedes pueden ver ha sido un día de trabajo con soluciones concretas con planteamiento de trabajo concreto hacia adelante con el compromiso de volver al departamento constantemente con el compromiso de que vamos a estar en los festivales otro tema que fue planteado por el señor gobernador y por muchos de los productores y es el tema de cómo hacemos esas ferias de venta tanto el sector agro agrícola como el sector pecuario hacer esas ferias gobernador son las ferias agropecuarias de todos los municipios para tener unos puntos de venta directo que ayuda a estos productores a hacer eso y en ese mismo sentido entonces qué estaríamos haciendo hay un programa que es bandera de este ministerio y del presidente duque y que tiene que ver con el emprendimiento y con la equidad así terminamos de dar las conclusiones de las reuniones del ministro de agricultura con diferentes sectores del departamento de arauca hasta aquí la emisión de su noticiero la lupa araucana los esperamos mañana a las 7 de la noche a través de nuestras redes sociales feliz noche